y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y quiero agradecer de antemano a cret que me ha obsequiado una portada y un banner y si tú estás buscando de repente algún tipo de diseño simplemente apóyalo déjale tu like abajo dejaré su canal correspondiente y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao y 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